Música Soy César Jerez de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia, ANSORC. Quiero saludar de manera muy fraterna pero también de manera combativa este acto de unidad que ustedes están celebrando. La unión, la articulación del movimiento popular La Dignidad y del movimiento Kupak-Katari. Sin duda un hecho muy importante en Latinoamérica donde se nos caracteriza por la atomización y por la desonación. La unidad de la izquierda es fundamental para lograr nuestros objetivos en la lucha por la tierra, en la lucha de la dignificación de la clase obrera latinoamericana y sin duda en la construcción de la patria grande. Así que un saludo muy efusivo y muy cordial para todos y todas en este acto de unidad. Gracias.